El Parque de los Glaciares en Catamarán Accesible. Vamos a conocer tres glaciares impresionantes desde un catamarán accesible. El muelle no está adaptado, por lo que nos tienen que ayudar a bajar las escaleras con la silla de ruedas. Amigos, estamos en el catamarán que nos va a llevar por el Parque de los Glaciares. Estamos en un catamarán con espacio suficiente para desenvolverse con silla de ruedas y además con un baño adaptado que tenemos fuera en cubierta. Estamos atravesando parte de los témpanos que suelta el glacia de Ushala. Pensemos en una persona, lo que vemos sería la cabeza, el resto del cuerpo estaría debajo del agua. ¿A que es impresionante? Estamos alejándonos ya del Glaciar Ushala, un glaciar que tiene extensión tres veces la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenéis la grandeza, el segundo glaciar más grande de la Patagonia y el primero de Argentina. En el camino encontramos icebergs que acababan de darse la vuelta. Es una localización más que podemos capacitar para Travel Experience, ser de viajeros sin límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!